la revista variety publica los 25 mayores sueldos de los actores en hollywood en 2022 tela mucho dinero aquí quien crees que ha sido el actor mejor pagado por una película en 2022 es un clásico todos lo conocemos piensa en un actor con una trayectoria espectacular que está un poco loco en el buen sentido hizo un peliculón a nivel de entretenimiento espectacular este 2022 es una segunda parte es una segunda parte de una peli de los 80 es un peliculón que tiene unos efectos prácticos porque no son especiales de croma son reales hola tío me lo vas a decir a coño claro top gun maverick ah vale joder vale cruz el puto después de estalón después de estalón viene tom cruz en la que es que que peliculón hombre viste la segunda parte top gun mucho mejor que la primera incluso te digo así claro bueno mucho mejor le pasan muchas de estas sagas que se recuperan de los 80 que 70 80 90 que te das cuenta que han enviado un poco mal sí a mí me ha pasado mucho de estas últimas sagas que se han recuperado que le digo a la gente te ha gustado esta pues vamos a ver la original y cuando pones la original dices hostia que no era tanto tío o le guardo mucho cariño pero sabes igual me pasó esto hostia con 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 mi ex me acuerdo de decirle tienes que ver la saga de terminator la odio la odio digo pero si terminator 2 es una de las mejores películas de la historia del cine pues se mantiene no la 1 a vale empecemos por la 1 yo hacía que no la veía quizás 15 años digo te va a dar miedo es súper tensa y reconozco que es uno de los mayores bajones que he tenido en mi puta vida porque ha envejecido como el culo terminator 1 la verdad es una pena a mí que yo que soy mucho de la 2 es una obra maestra a día de hoy sigue siendo igual de vigente que cuando salió me pasa mucho eso con el género del terror creo que lo habíamos hablado alguna vez el género del terror ha envejecido muy mal todo lo de los los clásicos de los 70 80 90 los slasher tú te pones viernes 13 halloween la matanza de tejas siendo clásicos y amándolos como los amo no todos tú lo que dices halloween ha envejecido muy mal la primera y la matanza de tejas quizás no tanto halloween ha envejecido muy mal ayer es que vi la de rob zombie me encanta tío es que la doble de rob zombie tío la que empieza siendo el niño es brutal es que es bruta como ella sola me encantó está chula está chula pero bueno compro lo de tom cruz que sea y espero que año que viene lo sea con misión imposible 7 es que soy tan fan yo tío es que ya hay un momento de oye basta ya no tío para un actor que queda no 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 tom cruz no lo digo de de visiones imposibles te gusta alguna mucho alguna muchísimo y otras buenas también todas todas para ti también de dos también de las mejores no mejoras para mí tiene la escena más con las fallas de la de la semana santa me encanta yo cuando la escena más con la escena con la banda sonora de metálica había y disappear mis sonidos tiene la escena más épica que he visto en mi vida que es la de la máscara la de la máscara que es le pego tiros a tom cruz parece que me lo he cargado con música épica de hans steamer a lo loco y de repente me doy cuenta que a quien le pega un tiro no es tom cruz sino es alguien que lleva la su máscara pero pasas de la primera que era como muy de de espionaje la dos ya es blockbuster de john boo a lo loco cuando se puso de moda el tiempo bala pero bueno tom cruz es un puto ídolo es un puto ídolo yo lo adoro también es uno de mis actores favoritos sin duda quién más hay qué más hay aquí pues mira tenemos en segunda posición a william smith todavía con 35 millones de dólares que cobró por la película emancipation luego en tercera posición dicaprio y brad pitt los dos y quién dirías que es la primera actriz cuál dirías que es la actriz hoy en día de hollywood con más caché no me digas por favor julia rovers rubia jennifer lawrence no rubia muy guapa y muy buena actriz margot robbie margot robbie que cobró por barbie 12 con 5 millones de dólares que fue a ver super mario digo qué es esto qué tal te pareció super mario usted hablamos de super mario bueno para terminar con el tema de con el tema de con el tema de lo de los sueldos no fíjate que hay otra diferencia otra vez 100 millones tom cruz y la mujer número 1 12 con 5 es una diferencia brutal eso te indica lo que hablábamos antes no de que siguen siendo hoy en día los mayores reclamos aún actores pero yo pienso en este caso o sea todo lo que he dicho al principio cuando hablamos del con david era cuando hablamos con david de con ese no con el de los chistes de primaria ahora que no está ahora te sale la chulería me cagado tenía yo chistes preparados tío te hubiera reventado y digo es que es que es que me funde aquí tío bueno en fin lo que hablamos antes de pedro pascal y la que salen el itari que no es el itari yo ahí lo lo entiendo a mí sin embargo está en esta clasificación por mucho que sea tom cruz que lo adoro que haya esa diferencia entre tom cruz y margot robbie que ella sola hoy en día te vende cualquier peli que haga casi cualquier no 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 por ahí te voy a poner datos datos muy importantes para hollywood margot robbie aún no ha sido la única protagonista en ninguna película a excepción de harley queen que fue un súper desastre de taquilla y eso es lo que tú vendes también te digo de tom cruz que ha cobrado 100 al segundo que ha cobrado 35 vale 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 es la excepción vale correcto lo normal hubiera sido 30 35 para el número uno que sigue siendo un will smith la gente va a ver una película por will smith y la gente te dirá cuál ha sido a ver la última de will smith nadie te dirá cuál ha sido a ver la última de margot robbie aún no está en este nivel y quizás nunca lo estará por lo que sea se verá si es actriz de moda pasajera aunque sea una actriz vamos a decidir fuerte no es tan fácil ser el número uno vamos el o el reclamo principal de una película es muy complicado tienes que tener bastantes películas que lo vayan petando y no pinta bien su carrera por ejemplo a la que decías lo de harley queen cuando lady gaga parece que se va a salir un coñazo esa película tú lo has visto tío es un puto música la representación bueno no sabes aún lo que va a ser no no ya lo he dicho que va a ser un musical te lo has visto la representación es harley tío es brutal como actriz yo creo que lo va a petar como harley a mí no me gustó tanto joker la verdad no me pareció tan tan súper buena película me pareció muy correcta con una interpretación increíble de jack and fenix que es brutal hay un 10 pero como película no me parece tampoco bueno es una taxi driver moderna sí que taxi driver tampoco a mí me no a mí me parece de las de las grandes de scorsese de las grandes me parece la peor de las grandes del top toro salvaje me parece mejor good fairs me parece mejor casi no pero yo yo lo que me pasa con joker y con taxi driver es el tema que toca o sea esa visión cinematográfica de esa visión del superhombre de repente yo estoy por encima de lo que parece que está establecido aquí a mí me parece fascinante eso me me flipa